Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Mi vida es un completo desierto cuando tú no estás Mi vida realmente no es vida cuando estoy lejos de ti Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Mi vida es un completo desierto cuando tú no estás Mi vida realmente no es vida cuando estoy lejos de ti Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Cuando tú no estás mi corazón está desesperado Cuando tú no estás mi vida se sumerge en el pecado Cuando tú no estás cuando tú no estás Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Mi vida no tiene sentido cuando tú no estás mi vida, cuando estoy lejos de ti, mi vida no tiene sentido cuando tú no estás, cuando tú no estás, mi corazón está desesperado, cuando tú no estás, mi vida se sumerge en el pecado, cuando tú no estás, verdaderamente, estoy muerto en vida, mi vida no tiene sentido cuando tú no estás. Cuando tú no estás, mi corazón está desesperado, cuando tú no estás, mi vida se sumerge en el pecado, cuando tú no estás, verdaderamente, estoy muerto en vida, mi vida, mi vida no tiene sentido cuando tú no estás, mi vida no tiene sentido cuando tú no estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!